Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a aventarnos el corrido de mi compa, el Güero Andrade, mi paisano el Güero Andrade, puro Michoacán, allá hasta Denver, Colorado. A jalen las cuerdas al Tololochi, maestro, vámonos con el corrido de mi compa, el Güero Andrade, hasta Denver, vámonos. Gente de tierra caliente, la gente de Michoacán, son compas que no se rajan y que saben trabajar, unos saben repartirla, otros saben cocinar. El Güero Andrade, señores, presente, lo tengo aquí, ese sabe cocinarla y se pone a repartir, nunca le tiemblan las piernas a donde tenga que ir. Es viejo en este negocio y lo sabe manejar, y como el michoacano la vida sabe gozar, nunca anda de presumido, siempre se sabe portar, es un hombre de palabra en el que puedes confiar. Échele ganas mi Güero, el Güero Andrade, ya le va un saludo al compa, José Manuel Ibarra, de parte de su compa, el Güero Andrade, sí señor, hasta Jalisco. Ahí en Denver, siempre lo vas a encontrar, la lleva pa' todos lados el Güero Internacional, le pegas una llamada, de cuánto quieres gastar. La vida nunca es comprada y él se sabe divertir, con el Güero no falta nada, lo que le quieras pedir, cien por ciento michoacano, el Güero siempre anda al mil. Que le toquen su corrido, para ponerse a tomar, lo acompañen sus amigos, la noche hay que disfrutar, el Güero Andrade señores, ya se pasó a retirar. Le hicieron una llamada, y tiene que trabajar.